Soy como el pájaro negro, mi destino fue fatal La prenda que más quería, ya abandonó su unidad Vamos los dos por el mundo, sin podernos consolar Pájaro negro sin suerte, tus pájaras se alejó Que acompañó tus pesares, lo mismo a mí me pasó Vente, vamos a buscarlas, que sin ellas nomás no Pájaro, pájaro negro Anda a avisarle a mi amor Que todavía la quiero Pájaro negro, que han olvidado su amor Pájaro, pájaro negro, sin ni ser aceptado Pájaro negro Pájaro, pájaro negro Pájaro negro Anda a avisarle a mi amor Que todavía la quiero Que han olvidado su amor Pájaro, pájaro negro Pájaro negro, si me hicieras el favor Pájaro negro, si me ha olvidado su amor Pájaro, si me ha olvidado su amor Gracias por ver el video.